Y quisieron dirigir las compras y por su mala gestión, que fue un fracaso, nos hicieron perder a todos dos semanas imprescindibles para adquirir material sanitario. Material, eso sí, que ya por fin han conseguido, a través de la delegación de gobierno, que ha sido capaz de hacer el mayor envío de mascarillas a todos los municipios, justo cuando el decreto de Sánchez decía que había que retirarlas. Ejemplo de la gestión socialista, que por fin consigue mascarillas tras dos años. Material de mala calidad, 300 millones de euros de todos los españoles tirados a la basura. Y tiene un alcalde, el de Leganes, que ha sabido hacer un justiprecio de 12 euros mascarilla. Lo han bordado, señorías.